¿Qué le pareció el taller? Maravilloso. ¿Qué aprendió el día de hoy? Bueno, aprendí algo que no sabía y que me va a servir para mi día de más que me tiran de vida. No estar aburrida y pienso sacarle provecho, porque lo pienso compartir con mis nietos, con mi familia, con mis amistades. ¿Qué aprendió aquí? Bueno, aprendí a estar haciendo estas flores que se llaman primorosa y llevo más o menos idea de cómo hacer canastas. Y que aunque estemos viejas, somos útiles. Doña Boquito, ¿qué le pareció el proyecto hoy? Bueno, me pareció bien porque aprendí lo que yo no había visto. Es una cosa que hasta ahora estoy yo aprendiendo de esto. Y me alegro porque tengo un montón de nietos que son 24 y a ellas les voy a enseñar lo que yo aprendí y se lo voy a enseñar a ellas que van trepando. ¿Yo había estado alguna vez en algún taller como este? No, como este no. El de cartera también, que me gustó porque también son carteras que hemos hecho de manualidades también. Sí, es muy bonito. Gracias. Bien, perdón, perdón, perdón. Doña Nubia, ¿qué le pareció el taller de hoy? Soy muy bueno, ¿verdad? Y también nosotros la felicitamos a ustedes por el talento que tienen y la gran paciencia y a conocer nuevas amistades. Y muy bonito porque yo estaba interesada y a aprender a hacer canastas. ¿Qué hizo hoy? Hice una canastita que a practicarla a mi casa hoy. Y a hacer para practicarla a otras de las que aprendí. Ellas aprendieron, entonces yo iba a llamar a hacer la nota. Y ese ya que a mi hija. A ver, la felicidad. Doña Perla, ¿qué le pareció el taller? La bonita experiencia de conocer nuevas caras. De haber compartido con ellas y aprender algo útil para aprender lo que nosotras somos. Somos mujeres muy talentosas. Y gracias a la capacitación de ustedes, hemos aprendido cosas lindas. Fue con patacanastas. ¿Ya habían estado en algún taller ustedes? Es algo maravilloso. ¿Y este tipo de taller que habían estado ustedes? No, no, por eso es el calipo. Es muy importante porque nos va a ser útil. A valernos. Me pido silencio, por favor. Doña Juanita, ¿qué tiene que decirnos este día de hoy? Bueno, amor, un premio. Para mí y para ti, por haberte conocido, la mujer más linda, maravillosa. Porque tiene esa carisma de enseñarle a todas estas señoras, ¿verdad? Como yo. Y me siento feliz de estar aquí, conociendo nuevas hermanas, nuevas caras. Me siento útil todavía. Y yo sé que lo que me están enseñando me va a servir más después también. Porque ya con su vez uno lo que va buscando es la silla, el asiento y manualmente trabajar con las manos. ¿Y qué dice el día de hoy? Entonces, ahora hice un bonito espejo decorativo, ¿verdad? Que lo puedo hacer y lo puedo echar a vender, andar, ¿verdad? Y entonces ya me siento útil todavía. Una preciosa canastita donde aquí da las posibilidades de que uno todavía puede hacer cosas, ¿verdad? De lo que ya no es útil para la persona, para nosotros todavía es útil, sabiéndolo preparar, haciéndolo en decorado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, me gusta todo lo que es de manualidades, costura, todo eso porque le enseño a otras personas después. Y salgo adelante con mi proyecto de aprender. La felicita. Y yo la felicito a usted también porque tiene todavía ese cariño para toda esta persona, ayudarlo a cambio de nada, ¿verdad? Porque nosotros no le estamos dando nada más que un cariño, nada más. Muchas gracias y un cariño, un beso que le damos y hasta ese es el pagón que nosotros damos. Qué linda ya ven, gracias. Qué linda. A usted, ¿tiene algo que decirnos el día de hoy? Bueno, que venimos a aprender, ¿verdad? Un poquito de lo que no sabemos y que estamos agradecidos del Mercadito Hugo Chávez, ¿verdad? Porque es la primera vez que nosotros venimos a estas actividades, ¿verdad? Que son muy buenas, excelentes. Pensando por las profesoras que son muy cariñosas, con mucha amabilidad nos atendieron, con mucho cariño, pues pensamos seguir viniendo. Seguir viniendo si ustedes nos dan la oportunidad, ¿verdad? De seguir viniendo y aprendiendo. Esto nos va a servir para ayudar a nuestra gente en el Mercadito, ¿verdad? Porque nosotros los cinco que venimos vamos a enseñar a nuestra gente, ¿verdad? Lo que venimos a aprender aquí, ¿verdad? Y lo bueno que tenemos es que somos unidas, ¿verdad? Y vamos a encaminar a hacer esto para ver en Navidad si sacamos rielitos. ¿Qué hizo el día de hoy? Hice una canastita. Y ya está flor. A ver, enseña su flor. Con pura basurita, ¿verdad? Sí. Solo papel periódico y materiales fáciles, sencillos y baratos. Así es. A ver. Bueno, también le agradezco mucho por cómo ha sido hoy el día. Muy linda persona. Muchas gracias. Sí, mucho canastita. Mucho está la abuela también. Muchas gracias. Esperamos otro día también. Que nos llevo un posible día para volver a ver.